... Barrio Franklin está bajo la lupa. Chequeamos los casinos ilegales y la venta de comida callejera. Los fiscalizan y reaparecen. ¿Cómo, entonces, terminar con estos negocios ilícitos? En Inglaterra, por ejemplo, las multas condicionaban, por ejemplo, el otorgamiento de beneficios fiscales. Siete de la mañana. Aún no abre el comercio, este hombre llama la atención. Parece estar a cargo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. La lista de carros que salen desde lo que por ahora parece solo un pasillo. Esta vez contamos hasta 15 vendedores. ¿Qué funciona realmente en este lugar? A mediodía, esta es la oferta de los carros que vimos instalándose temprano. Es imposible contabilizarlos. Se distribuyen en esta esquina y en otros sectores del barrio Franklin. Parece que les va muy bien. Nadie toma en cuenta los riesgos. Una intensificación alimentaria, sobre todo una persona que está en una situación de vulnerabilidad, puede terminar en una urgencia o incluso en una hospitalización. La rutina se repite, pero por ahora el seguimiento arroja que una barbería funciona en el lugar desde donde salen los carros. ¿Qué tiene que ver una barbería con estos vendedores ambulantes? ¿Trabajan para ellos? ¿Les arriendan los carros o son independientes? ¿Cuánto rato llevan acá trabajando? Nuestro recorrido nos permite saber más sobre cómo funcionan estos vendedores. Pronto, averiguaremos que aquí impera sólo una ley. Papá rellena, papá rellena. Ah, no sé, porque acá tiene cualquiera ese momento. ¿Pero es llegar y ponerse o hay que pedirle permiso a alguien? No. Las cosas que no te pongas en éxito de nadie. Que me da un poco de susto llegar y meterme nomás, pues no hay que pedirle permiso a alguien. Hay una señora que vende toallitas. ¿Ya? Las respuestas son vagas. Intentamos por otra vía. ¿Y los carritos? ¿Usted sabe dónde puedo conseguir un carrito de esos? Los venden por ahí. ¿En serio? ¿Y para los carritos cómo los hacen? ¿Lo hacen ustedes? ¿O uno tiene que buscarse? Ah, ¿y tienen el contacto de que quizás alguien pedirle para hacerlo? No responde, pero aquí nos entregan un dato. Yo no trabajo un señor. Y si yo voy comiendo la mercancía, tengo que pagar. Queremos averiguar si alguien administra los carros. Y si es así, ¿a cuánto llegan sus ganancias? Nueva información ayuda a dimensionar el mundo del comercio ambulante. Las personas que trabajan en el comercio ambulante ganan entre 900 mil pesos y un millón de pesos mensuales, trabajando cinco días a la semana, entre 40 y 45 horas semanales. Es muy rentable. Entonces, o le pegamos a la rentabilidad del negocio o el negocio va a seguir ahí con todos los problemas de sucedad, de inseguridad y de competencia desleal y de problemas de salud pública. La última encuesta de la Cámara Nacional de Comercio indica que el 42% de los consultados reporta la presencia del comercio ambulante cerca de sus negocios. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Franklin es el comercio ambulante. Un comercio ambulante que nos paga impuestos, un comercio ambulante que además compite de mala manera con los locatarios, que deja las calles y que deja las veredas cochinas llenas de aceite. Seguimos moviéndonos y nos encontramos con esta llamativa advertencia. La puerta abierta nos da el permiso para ingresar. Por cada lado, cerca de 20 máquinas tragamonedas. Hola, ¿cómo estás? Dos mil pesos. El local está clausurado, pero como si nada, sigue funcionando. ¿Me dio bien? Sesenta puntos, creo que me pagó. Seiscientos pesos. No dio nada. Por azar, somos testigos de una situación que parece repetirse. Él se ve la frutilla, pero perdió. Nada. Nada. Le salió y no le pagó nada. No. Y a veces pasa también. Sale y no pagó nada. Insistimos para intentar responder la duda que nos asoma desde el ingreso. Todo cerrado un tiempo, a ver, ¿o no? Son ilegales todos los locales que explotan máquinas electrónicas de azar al margen de la regulación legal. Evidentemente, uno podría denominar los casinos ilegales. La ley solo permite que los casinos autorizados tengan tragamonedas. Pero en nuestra caminata por calle Franklin, uno, dos, tres, cuatro. Contamos cuatro en casi tres cuadras. Son casinos ilegales, pero... ¿Hola? ¿Es con ficha moneda? ¿Cómo están las máquinas hoy día? ¿Buenas? Mala. ¿Malas? Parecen locales establecidos, pero nos advierten que hay una treta conocida. Algunos intentan obtener la patente comercial, asegurando que solo tienen juegos de destreza o habilidad. Ante la duda, la municipalidad puede consultar a la superintendencia de casinos. Más de 100 municipios nos han consultado por más de 4.700 máquinas. De estas 4.700 máquinas, nosotros hemos solicitado más antecedentes y solo han llegado respecto de 1.600 máquinas. Y de estas 1.600 máquinas, solo en el 13% nosotros hemos concluido que esas máquinas son de habilidad o destreza. Rechazan la mayoría de las consultas. Aún así, logran establecerse. Y en todos, la dinámica es parecida. No están otorgando boletas, están evadiendo impuestos. Están generando un perjuicio muy grande porque, además, estos negocios de casinos ilegales que tú ves hoy, lo tienes relacionado, además, con otro tipo de delitos. ¿Suficiente? No, obvio. ¿Ven de acá? Ah, la vuelta. Nadie controla que tomen alcohol y tampoco que fumen, como ocurre en este otro casino ilegal que ya ha sido clausurado 32 veces. ¡32 veces! ¿Recuerda esta secuencia? Al menos 15 carros de comida saliendo de una barbería. El secreto a voces del barrio termina en este operativo. Decidimos centrar. Cada paso, el panorama empeora. Podemos identificar un sector que era una cocinería completamente ilegal, que no tenía pisos, prácticamente producían todo este alimento en el barro, y que ese lugar no tenía agua potable. Siete habitaciones destinadas para almacenar, otras dispuestas para vivir o pernoctar. La investigación avanza y las dudas comienzan a resolverse. En parte. Aquí había un administrador que estaba detrás justamente del arriendo de todas estas habitaciones, cada habitación es una de las personas que está individualizada. Dentro del sumario sanitario también se puede identificar otro responsable, que puede ser el propietario, por ejemplo, del terreno. Posiblemente había un cobro para guardar estos carros. Hemos identificado distintos lugares que funcionan como centros de bodegaje o incluso de centros de operaciones para incivilidad y la comisión de delito. 60 carros incautados. Hemos hecho más de 5.000 operativos en el sector del barrio Franklin, y se han retirado más de 350 carros de comida. 5.000 operativos en un año y medio. Volvemos una semana después. Se burlan de la autoridad, de la fiscalización, porque ya no importa, después nos volvemos a poner. Cerrada la barbería, observamos que ahora otros lugares sirven para guardar sus manos. Ambos tienen un elemento de comercio ilegal, pero son fenómenos distintos, de mala ocupación del espacio público, que constituye una falta justamente, y lo otro que tiene que ver con casinos que funcionan irregularmente, pero que además cometen el delito de funcionar a pesar de tener una orden de clausura y un sello al respecto. En nuestro recorrido detectamos cuatro casinos ilegales en tres cuadras. Pero tan solo hace un mes en el mismo lugar... Cuatro de estos casinos quedan clausurados. Solo este año cierran 15 de estos locales. Ya hay querellas presentadas. Pero como hemos visto que a pesar de eso hay una comisión de delito en que tratan de romper estos sellos y volver a utilizarlo, y ahí necesitamos un trabajo que es interinstitucional con las instituciones policiales y también con la fiscalía para poder condenar justamente esta comisión de delito. ¿Cómo entonces se enfrenta un problema que parece estar arraigado? Al aumento de la fiscalización se suma a subir las penas y que los municipios apliquen la misma normativa. Debería haber un registro de esto. Debería estar quizá unido con el tema de los beneficios sociales. Hay experiencias en Derecho Comparado, en Inglaterra por ejemplo, donde se cansaron de perseguir ciertos delitos mínimos, pero las multas condicionaban por ejemplo el otorgamiento de beneficios fiscales. La radiografía es clara hace años, solución compleja. Lo cierto es que parece necesario aumentar las medidas y controles para frenar el descaro de los comerciantes ilegales que se niegan a cumplir la ley.